Fernando Rozo, ¿cómo está el ambiente en las puertas del trabajo? No me dejan en paz. Bueno, aquí estamos y a pesar de los agobios a los que ha sido sometido Alfonso Díez estas vacaciones, tanto en lugar de trabajo como en el aeropuerto, como en sus vacaciones, él sigue con su rutina diaria. Él ha salido esta mañana a las ocho y media a comprar su periódico. Hemos visto cómo sus compañeros de trabajo ahora le preguntan más, se acercan, le felicitan por esa próxima boda, le preguntan por Doña Cayetana y él le responde a todos, es muy amable con todos. Y con nosotros también, ha querido responder a esa entrevista que le ha hecho Sergi a Doña Cayetana, le preguntamos por si se considera realmente el motor de su vida, ese anillo que no sabíamos que le había dado un anillo de pedida y él contesta a su manera, con sus silencios, porque él es muy parco en palabras. Si recordamos esa entrevista que dio la otra crónica, donde decía que la duquesa era la pera y que él se emocionaba cuando le decía que le quería, entonces a raíz de esas palabras, quizás ahora cuida más lo que comenta con nosotros porque cree que se pueden malinterpretar. Pero vamos a escuchar lo que nos ha dicho respecto a esa entrevista que le ha hecho en exclusiva Sergi a la duquesa de Alba. ¿Qué le parece que Doña Cayetana tenga esas palabras de elogio? El motor de su vida me parece muy bonito, ¿no? Sí. Que a usted le ayuda mucho y le ayuda, ¿no? Eso dice ella, ¿no? Bueno, pero eso es entre ella y yo, no para decírselo a ustedes. Bueno, tiene razón. Cuando las cosas ahí pierden su humo, no hay que decir las cosas. Bueno, pero lo ha dicho ella, ¿no? Que parte es muy bonito para usted, ¿no? Es muy bonito, claro. Además dice que usted le ha regalado un anillo de pedida. ¿Cómo es ese anillo? No, del anillo no vamos a hablar, ¿no? Y el que la sigue, la consigue. Usted aquí podríamos... Ella le decía que un poquillo, podríamos decir que usted también, ¿no? Ella dijo que un poquillo. Lo que diga ya está bien. Está bien, ¿no? ¿Va a ser despedida de soltero? ¿Va a ser algo o...? No, no. Simplemente... Yo voy a trabajar. A trabajar, que es lo suyo, ¿no? Y ya después de casados, ¿qué preguntaban? ¿Cuál va a ser el futuro? No lo sé. Don Alfonso, muchas gracias. Ay, Fernando, esa valla de ese lugar de funcionarios, hay que ponerle una placa o algo, es la más famosa. Estas páginas que estamos viendo... Es en directo. Son en directo, sí. Estamos viendo cómo sale. Ah, qué bueno, que sale a desayunar. Lo están viendo allá al fondo. Bueno, es... Es la hora del desayuno. Ah, claro. Sale con su compañera, sale con su compañera de trabajo y salen a desayunar a una cafetería que está justo a la vuelta y es la hora justa del desayuno. Ahí como vea estas imágenes en la nocheza. Ahí como las vea. Tienes controladísimo, Alfonso. Que con usted que es muy celoso, ¿sabes? No, no, bueno. Él sale... Él siempre va a desayunar solo. Ahí vemos que se despide y le preguntan siempre por la guardia. Ah, ya se han separado. Mira hacia atrás porque nos ha visto cuando estábamos en directo. Me comentaba aquí mi compañero que justo cuando estaba en directo él por detrás pasaba y nos miraba y sigue hablando con todos sus compañeros y en este momento es justo la hora del desayuno. Bueno, Fernando... A mí me parece muy educadísimo. Lo que podría hacer, Fernando, también es controlar porque esa leyenda urbana de todo funcionario que se pega más de una hora en la cafetería lo podemos comprobar. Ha llegado a las nueve, a las once ya no está. Vuelve a la una, se va a la una y media. Oye, pero como cualquier funcionario... Tiene media hora para el desayuno, ¿desayunamos? Así nos va, desayunando.